Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 vs al Samsung A30. Entonces comencemos DISEÑO Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, Además, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo por fortuna de muchos cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 mm de grosor y un peso de 172 gramos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventajas sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastik, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior que son más prominentes como en su parte frontal que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En su parte inferior encontraremos como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales el tan aclamado puerto USB tipo C que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla. Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 74.7 x 7.7 mm de grosor y un peso de 165 gramos. PERSONALIZACION Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas de 4, 6 y 8GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos tres y en la otra 4GB. Versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. PERSONALIZACION En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Samsung A30 al igual que en su RAM contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. PERSONALIZACION Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10nm y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3GHz y otros 4 a 1.7GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo o algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada, han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia. Simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de POV móvil, pero las partidas se disfrutan con normalidad. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior. Es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como POV móvil no funcionarán tan bien como quisiéramos y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung que, sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente. El terminal es muy fluido. Samsung optaba por instalar una batería de 4.000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema. Incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más. Pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correos, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar uno o dos días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15W consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi dos horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería, de hecho viene con una masiva de 4.000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15W, incluyendo este Galaxy A30. Con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. PANTALLA La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe que escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser una gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulga de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos pero no en exceso y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el pixel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto de 19.5 a 9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. CAMARA Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, que es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. PERSONALIZACION El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Samsung A51 es de $950.000 pesos colombianos que equivalen a $5.597 pesos mexicanos que a su vez son $233 dólares que equivalen a $184 dólares. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. PRECIO El Samsung A51 le gana al Samsung A30 en RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte el Samsung A30 le gana ampliamente al Samsung A51 en Únicamente en precio. En los aspectos que empatan son diseño y batería DISEÑO Y BATERÍA De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue viviente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos nos vemos en el próximo video.